Hola que tal, es el nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traigo un deck para poder farmear a Arcana en el portal en nivel 40 El deck es muy sencillo y muy barato El deck es con los hermanos Paradoja y su habilidad de unión elemental La cual aprenden en el nivel 3 o 4, no recuerdo muy bien Y lo único que necesitamos son puras cartas de robo El combo final, que en este caso estoy usando al vasallo, doble ataque unido Y pasajes de los tesoros También puedes usar ya sabes que Pirañas, Ryoku y Donde el Mártir en todo caso Y bueno, las cartas que si son necesarias nada más es Campo de Ryoku, la cual la obtienes de el Cambia Cartas Y también Histos para Interceptar, la cual la obtienes de Ultimate Rising O el deck de estructura de Yami Yugi Pero bueno, no es tan necesaria esta carta porque yo sé que algunos no la van a tener Pero si, si tienes una o dos copias ponlas ya que te van a ayudar Ya que el campo de Ryoku nada más, pues como nada más tenemos 3 Lo que queremos es sacarlo lo más rápido posible Pero bueno, también por eso vamos a tener puras cartas de robo Entonces, por cada carta que no tengas de estas, simplemente cámbialas por más cartas de robo Y listo Y bueno, ahora sí, básicamente ese es todo el deck Entonces, vámonos directamente al duelo contra Arcana Bueno, la única forma de que podamos perder aquí Es que Arcana convoque rápidamente a su Mago Oscuro Y que además saque su carta de Mil Cuchillos Bueno, otra carta que también puede causar problemas Es el ataúd, no me acuerdo como se llama Pero esa carta nada la puede activar cuando tú convocas un monstruo Entonces, generalmente la va a activar cuando nosotros convoquemos nuestro monstruo de fusión En este caso Lo que puedes hacer es agregar ya sea otro monstruo Y convocarlo en otro momento O lo que puedes hacer también es, además del monstruo de fusión Agregar una carta de equipo Que aumente 1000 puntos de ataque Para ponérselo a tu guardián de la reja Una vez que ya hayas hecho la fusión Y ya te lo haya retirado del juego Ya te lo haya destruido debido a su carta de trampa Y aquí comienzo Buena admin de una vez Recomiendo no ataquen ¿Por qué? Porque tiene muchas cartas para acelerar Tiene muchos monstruos que acelerar Así que déjenlo convocar lo que quieran Y listo Una vez que ya sacan listos para interceptar Lo colocan Y cuando usan listos para interceptar Lo tienen que usar justamente cuando saca Su mago oscuro Ya que generalmente siempre que lo convoca Es para ya usar una carta en el momento Entonces una vez que sacan listos para interceptar Digo, una vez que él saca Mago oscuro Tú lo que haces es usar listos para interceptar Aquí La arcana está usando a su mago oscuro Yo aquí luego, luego voy a usar listos para interceptar Una vez que tengo Mago oscuro Aparece listos para interceptar Y servizamos el mago oscuro Eso es porque siempre que pone el mago oscuro Es porque ya va a usar Sus cuchillos O su otra carta de magia Que destruye todas mis cartas de magia y trampa Entonces ya una vez que Vamos así Y una vez lo atacamos Es el único monstruo que vas a atacar Porque ya sabes que es el mago oscuro Entonces De una vez lo eliminas y listo Olvidas de él Bueno igual este Campo de Ryoku Es lo mismo Para Llegarle su carta De Mil cuchillos Otra vez voy a convocar Como lo único que tengo es listos para interceptar De una vez usaré listos para interceptar Pum Otra vez Seguimos robando Robando El trueno Campo de Ryoku Perfecto Todos trago el trueno Vamos cerrando el deck Pongo el campo de Ryoku Por si saca otro mago oscuro Lo revive Ya tendría Para negarle El mil cuchillos Casi siempre que convoca El mago oscuro Casi siempre usa primero El mil cuchillos Pero hay veces que no tienen mil cuchillos Y simplemente lo convoca Para destruirte tus cartas de magia y trampa Así que Lo más recomendable es que Si le usas el listo para interceptar Lo antes posible Voy a dejar todo acá abajo Porque ya tengo los de la barra del trueno Seguimos robando Regreso Para atacar Perfecto Aquí prácticamente Acabó Así que Bueno Nada Voy a esperar un turno Y listo Turnos Acaba todo Como dije Si quieren asegurarlo Simplemente pongan Una carta de equipo Que les aumente Mil puntos de ataque Así ya Aunque les niegue Este Su monstruo de fusión De todas maneras Ya será GG Poluminación De una vez Lo bueno es que Los únicos monstruos De Tipo lanzador de conjuros Que tiene Para poder activar Esa carta de trampa Son El mago oscuro Yester No me acuerdo como se llama El bufón Porque los demás Son zombies Entonces con esos No puede activar Esa carta de trampa Que ya con esto Prácticamente Ya es Como final Como dije La carta de equipo Nada más es Por si las dudas Por si quieres Pero así Como está el deck Es más que suficiente Puse pasajes secretos Y verdad Ya se me está olvidando Así El deck asegura Los 8000 puntos Ya que Tienes Todo para sacarlo Tienes una fusión Que te da 5,2 extra Los 3000 puntos Por hacer 10,000 de daño Vamos a ver Miren Hice 9000 Pero eso es porque Tengo muchas cartas brillantes Vamos a restarle Lo de las cartas brillantes Que son 1200 Eso significa Que hice 8200 Están todos los puntos Si quieres ver Que realmente Son 8000 Si o si Y bueno Nada más Recordándoles Que La carta de equipo Es opcional Si es que quieres Asegurar Pero bueno Ese es el deck De farmeo Como dije Es muy sencillo Ni siquiera Tardamos 7 minutos Apenas Así que Eso era todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olvides Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ti Te sirvió Puede que Algunos de tus amigos También les sirva Vemos en la próxima Bye Bye